Que groso, ¿me colgaran la toalla? ¿Qué haces? Todo bien, me bañé la ducha todo ¿Qué pasa? Listo Listo el agua caliente Y ahí me daba cuenta que hay un mundo para altos y un mundo para enanos Me terminé de duchar y dije, che boludo ¿Me pasan la toalla? ¡Hacían forros! Joder puta No me la pude sacar así que nada Me puse toda la ropa mojada, boludo No llegaba Y dije, bueno, yo, ¿sabés qué? Soy alto en el mundo de los enanos Así que tengo que vivir en ese mundo Así que a Berlín me mudé a... A Berlín A Berlín Es un dato curioso, no lo sabían, pero Berlín Es la densidad de enanos más grande del mundo Ella lo sabe Esto lo sabía, ¿no? No me podía decir Lo del verano antes no me podía decir, pero la de Berlín no sabía Qué buenos datos que tenés Bien, entonces llegué a Berlín Y me di cuenta, bueno, nada ¿Por qué se llama Berlín? Si no se llamaba Berlón ¿Va Berlín? Estos chiquitos Digo, ¿qué tal? Me hace una birra si te doy mi rin Aquí en Berlín Tomate el botín Digo, ah, está bien, me sentí cómodo en Berlín, ¿verdad? Me sentía grande, grandote La aburé de seguridad dos años, imagínate La aburé, la aburé mucho, la aburé mucho El que jode lo guardo de vuelta en la caja de zapatos, ¿eh? Era un mundo en el cual yo me sentía muy cómodo Y después me di cuenta que, al toque, abusaba de mi poder de altura, ¿entendés? Y entonces dije, me voy a mudar, me voy a mudar, vuelvo a mi casa, vuelvo a mis cosas Y dije, me voy a mudar, vuelvo a mi casa, pero voy a volver con... Tacos Trapos ¿Trapos? Tacos Aclara, boludo, tacos Si, si, entiendo Ya me aclara con tacos Tacara no es sola de boludo, o sea Si estoy de acá, te culo por Dios que entendí Cuando me dijeron tacos, entendí tacos Pero está muy bien Volví con tacos Sigue a mi casa y dije, mirá, boludo ¿Eh? ¿Qué pasa? Me mudé al duro, viste, al fondo Me clavé una peluca Así que nada, me llamo Débora No soy más petiso, soy petiza Que no es lo mismo Las chiquitas, las petizas, las pasan mejor Así que bueno, nada Me hice travesti Y yo no cobro dinero, sino que cobro con... Con sexo Es raro Termino de acoger y dije, ah no, no me crees que pagar vos Es raro, señores Es raro Es rara la conclusión Pago No, no, vos ahora Tengo a mis clientes, la paso genial Y bueno, en esta conclusión del día Digo, para mí, yo siento siempre lo mismo Que en el fondo yo soy bueno Porque soy un... Soy un enal Y soy un enal Y soy un enal Gracias por el aplauso Gracias por el aplauso Y la toma ¡Júnteles! Tenemos 4 de sábados en el Teatro Radio Radio City Tal 15750 Nos buscan en internet Improvisar 2 por 2 Y nos vienen a ver Si yo los sábados aquí estaremos Recomienden Digan que está bueno Y pasen la guito ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!